¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren, pues aquí estamos con JJK Jackbox. En otra maquinita diferente, le tiramos de 10 por Jalomi raza. Y le puse 200 dólares, vamos a ver cuánto nos paga aquí con JJK. Vamos a ver. A ver si nos llevamos una sorpresa aquí en el High Limit. Vamos a ver. Seguimos grabando para todos ustedes. Vamos a ver. Que nos salve, que nos salve. Una más, come on chiquita, una más, una más. Wow, come on chiquita. Una, una, una. Un corazoncito, danos un corazoncito. Wow. Pues algo es algo. Aquí no JJK. Le metimos 200 y pues un corto video para todos ustedes. Miren, 270 dólares. Y pues tenemos un total de 364. Vamos a darle otro, algo más. A ver si podemos sacarle un poquito más. Y le vamos a dar otro más ahí. Otro más. Uno más. Uno nunca sabe cuándo lo vas a agarrar. O si vas a ganar o perder. Vamos, hay 5 dólares por tiro. Y seguimos grabando para ustedes. Otro video más aquí en High Limit. Estos son un poquito duritas, pero cuando te dan, te dan, eh. Esperemos que sea, es el caso hoy, en día. Aquí con JJK. Estos son los juegos. Ya tenía mucho que no miraban eso. Por aquí cayó el mayor, casi le cayó el mayor a la señora. Pues alguien se lo va a ganar hoy, eh. Porque ya van varias veces que lo menos que sale. Y pues que gane el que traiga la suerte hoy en día. Vamos ahí. Vamos a ver, chiquita. Tres más. Wow. Oh. Este es el ruido que hace como rarito, ¿verdad? Oigan, oigan. Ese. Tres más. Vamos, chiquita. Vamos ahí. Y aquí grabando, pues, nuevos videos de diferentes máquinas como antes, mi raza, para todos ustedes. De tiros de 10, de 5, de 15, de como se pueda. Vamos a tirar unos de 15, a ver si traemos suerte en 15 dólares. Vamos ahí. Eso, chiquita. Buenísima. 120 dolaritos. Vamos ahí. A ver si en 15 dólares nos da algo. Juegos. Vamos ahí, chiquita. Sorpréndenos hoy en día. Come on. Wow. Ahí venía la otra luna. No nos la dio. Casi nos la da. 4.50. Tenía mucho que no hacía esto para todos ustedes. Sí, pues, hoy. Tres más. Tres más. Otro más. Ahí agarramos regalito, miren, para JJK. 72 dolaritos. Buenísimos. Vamos ahí. Tres más. Cuatro más. Cinco más. Diez más. Veinte más. Nada, no se crean. Lo que nos quiera de la maquinita. Vamos ahí. Dos más. Uy, jale. Miren nomás que chulada de números. Esos números estaban preciosos. Vamos ahí. No nos abandones, maquinita. Danos los jueguitos, más que sean. Jueguitos, jueguitos. Ay, no cayó la otra mundo. Esos son los que me gusta ver los juegos en esta maquinita. Eso. Faltó una más, miren, que haya llenado el diamante. 75 dolaritos, son buenos. Vamos ahí. Regalo sorpresa para JJK. Otro más. Come on, chiquita. No nos abandones. Danos una sorpresa buena. Eso. 19 dolaritos. Que no nos vaya a quitar los 300, dame raza. Porque si no nos vamos a poner a llorar. Dos más, dos más. Uno más. Come on, chiquita. Tres, tres, tres. Uy, pasó el mini ahí. No quiere, mi raza. Miren nomás. Eso. Ahí está. Ahí la agarramos. A ver cuánto nos va a dar ahí. 85 dolaritos, son buenos. ¿Dónde andan? Come on, chiquitos. Asómense. Vamos ahí. Luna. Luna. Alumbra. Aquí hay JJK. Vamos ahí. Come on, chiquita. Estamos luchando, luchando, mi gente. Para todos ustedes. Me dan ganas de tirarnos de 25, pero no, no, no. Tranquilo, JJK. Que eso es suficiente. Tres más. Ay, no quiere caer. Y, pues, el último galón, miren. Nos lo quitó. No importa, no importa. Ahorita lo vamos a meter cien dólares más. Y, pues, ya se quedó como con una buena feria. Cuatrocientos y algo. Casi quinientos dólares. Vamos a darle. Oh. Come on, chiquita. Danos algo bueno. Que estamos luchando para llevar buena diversión. A todos los seguidores, eh. Eso. No nos los quiere dar, miren. Qué ingrata. Uno más, uno más, uno más. Ay, se quedó arriba, miren nomás. El último galón. Y, pues, otro de cien más. Van trescientos. Seiscientos. Vamos a ver. Van seiscientos. Nos tiene que dar una buena jugada, eh. Vamos a ver. En quince no quiere, pero ahorita va. Eso. Les dije, miren nomás, qué chulada. Yo sabía que nos iba a dar una buena jugada. Ahí está. Ahí cayó mi raza. Muy raro ver que caigan las tres líneas de diamantes. ¿Cuánto nos dio? Doscientos sesenta y un dólar. Bueno, ya nos regresó algo. Vamos ahí. Seguimos en quince dólares por tiro. Ándale, ahí está el chulo, precioso Miner. El perrísimo Miner. Ahí está. Vamos ahí. Ahí vienen. Otro más. Come on, baby. No nos hagas esto. No nos ilusiones. Una más. Eso. Y se pasó, miren. Diez dolaritos más. Come on. Tú puedes. Dándonos los corazoncitos. Regálame tu corazón, maquinita. Regálale el corazón a JJK. Come on. Eso. 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 Regálale tu corazón a JJK. Buenísimo, buenísimo. Miren, mi reza. Aquí para que disfruten. Con JJK. Pues nos cayeron. Miren los corazoncitos. Y pues ahí vamos. Quince dólares por tiro. Y vamos ahí, corazoncito. Vamos ahí, corazoncito. Danos otro corazoncito. Eso. Pero danos un corazoncito rojo. Rojo, rojo, rojo. Un rojo. Un corazoncito rojo, rojo, rojo. Vamos ahí. Otro corazoncito rojo. Come on. Eso. Otro corazoncito rojo, chiquita. Regálanos todo tu amor. Regálanos tu corazón. Come on. Vamos ahí. Aquí con JJK. Jackpacks. Otro corazoncito. Wow. Bueno, estuvo buena la jugada. Para todos los de Pixar. Vamos. Nos arriesgamos. Y el que no le denga, no gana. Ahí están los resultados. Quince dólares por tiro. Aquí con JJK. Aquí se gana. En Casinos de California. Miren lo más. El nuevo corazón vecino. Nos da la bienvenida. Veinte, veinticuatro, miren. Su volada. Puro High Lime. Ahorita con JJK. Miren lo más. Buenísimo, buenísimo. Puro High Lime, mi raza. Nos vemos en el siguiente. Mira. Está muy bien. Así de mi raza. Puro High Lime. Aquí con JJK. Jackpacks. Qué chulada. Miren. 470 dolaritos. Y pues ya recuperamos lo que le metimos. Ahora vamos a ver si nos da una ganancia. Vamos a ver si nos da una ganancia. Vamos ahí. Otro más. Uno nunca sabe por qué vienen los juegos. Miren. Ay, caramba. Otro más. A veces puede repetir, eh. El último galón. Bueno. Nos movemos de disminuación. A la de veinticinco centavos. 12.50. Unos galones. Ándale. Ay, se nos pasó. Miren. Wow. Casi la agarramos. Uno nunca sabe. Otro más. Come on, chiquita. Danos los juegos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos juegos. Eso. Y pensé que iba a bajar la otra. 120 dolaritos más. Buenísimo. Vamos ahí. Come on, baby. Regalamos tu corazoncito otra vez. Danos tu corazoncito. Bueno, el de chocolatito mejor aunque sea. Ese. Ay, ay, ay. Lunita, lunita. No te me quedes. Que nos regale la luna, ¿verdad? Que nos baje la luna. Y que no nos baje las estrellas. Ah. Que nos baje la luna, pero no las estrellas. Luna, luna, luna. Vamos ahí. Otro más. Wow. Come on, chiquita. Luna. Luna. Cuenta de luna. Queda un tiro más. Y ahí viene. Quiere caer, quiere caer. Ahí va. Me voy a arriesgar con otros 100 dólares. Vamos a ver si nos da algo. A ver si nos regresa lo que nos quitó. Oh, se queda con todo de un jalón. Ándale. Luna, luna, luna. Juegos gratis. Que nos caigan los juegos gratis, ¿verdad? Vamos ahí. Guau. Aquí no quiere. Otro más. A ver si nos va los juegos, ¿eh? Está durito. 56 dólares. Vamos ahí. Eso. Eso. Y no cayó. Guau. Pensé que íbamos a agarrar los juegos gratis. Otro más. Otro más. Coman diamantes. Ay, no lo contó. Bueno, ahorita nos dan. Luna. Aquí se ve muerto, ¿eh? Aquí se ve muerto. Vamos ahí. Eso. 24 dólares más. Tú puedes, chiquita. Dánoslo. Regálame nuestro corazón. Come on. Eso. Ay, se nos pasa. Miren la luna. No nos quiere dar la luna. Come on, chiquita. Tú puedes. Tres, tres, tres. Ay, no cayó. Miren, otra vez. Guau. Me tiene sudando esta maquinita, ¿eh? Eso. Tres veces ya nos hizo la misma, ¿eh? Otro más. Guau. Guau. Tres. Come on, chiquita. Danos tres. Es tiempo de que JJK. Guau. No quiere. Bueno, aquí no quiso nada. Le vamos a dar otro. Aquí ya cambió la jugada. Ya no quiere dar nada. No nos quiere dar los tres. Tres. Hija de la canción. Miren nomás. Qué ingrata. Nos está haciendo sufrir. Nos está haciendo llorar. Nos está haciendo sudar. Otro más. No quiere. Vamos a ver. Ya es hora. Ya es hora. Come on, chiquita. Seis dólares. Eso. Guau. Nos faltó la otra línea. Noventa y dos dolaritos. Come on, chiquita. Ya es hora. Eso. Ya es hora. Ya es hora. Come on. Ya es hora de darnos tu corazoncito. Come on. Eso. Ah. No cayó. Ole. Come on, chiquita. Otro más. Ni los. Eso. Ah. No nos lo dio. No nos hagas esto, maquinita. Veinte ocho dolaritos. Y no quiere caer la lunita. Eso. Ahí está. Eso es lo que queríamos. La luna. Nos bajó la luna. No nos bajó las estrellas, pero nos bajó la luna. Así es, mi gente. Nos bajó la luna en 12.50. Miren qué chula, maquinita. Vamos ahí. Come on, luna. Eso. Que se llene, que se llene. Dobles diamantes. Come on, diamantes. ¿Dónde andan? No se escondan. Que se llene de diamantes. Diamantes, diamantes. No me hagas esto. Eso. Y nos faltó una. El último galón, mi raza. No puedo creer que no la va a hacer. Eso. Nos costó mucho. Mucho, mucho para agarrar esta jugada. 215 dolaritos. Guau. Yo pensé que íbamos a ganar un jackpac, pero pues no. Ni modo. Otro más. Ya no se ganan los jackpac como antes, con 12.50. Ahora van a puro de 25 para arriba. Ni modo. No se ganan los jackpac. Vamos ahí. Dos más. ¿Cómo están, corazones? Salgan aquí con J.J.K. Come on. No quiere. No quiere darme su corazón aquí. Otro más. Uno más. No, no puede ser. Miren nomás. Qué chulada de maestro. Esa bola. Come on. No nos hagas esto. No nos pagó. Otro más. Tiene que darme corazones. Vamos a movernos a la de 50 centavos. Igual, 12.50 por jalón. Vamos a ver. A ver si aquí sí nos da una sorpresa. Porque ya no quiso. Está más dura que... Vamos a ver. Bueno, aquí está más difícil. Miren nomás. Luna, Luna. Wow. Come on. Come on, chiquita. No nos hagas esto. No nos hagas esto. Wow. 50 dolaritos. Bueno. Son buenos. Otro más. Come on, chiquita. Wow. Nos vamos a andar llorando esta maquinita. Nos mandó llorando. Ahí está duro ganar. El último jalón. Y nada. Nada. Y le vamos a poner otros 100 dólares para terminar el video. Para que no quede tan cortito. Y igual, 12.50. Vamos a ver. Ahí está. Ahí agarramos el minor, mi raza. Chulada, chulada, chulada. Eso, eso, eso. Buenísimo, buenísimo. Aquí estamos con J.K. Jack, mi raza. Miren, pues ahí está. Batallando, batallando. 12.50 por galón. Y no cayó el Blue Wind, el minor, mi raza. Miren, chulada. Y vamos por el medio o por el gran. Come on, baby. Vamos a ver. Estas sí son jugadas perronas de J.K. Jack, mi raza. Miren, nos vamos. De sorpresa. Así te sorprende el High Limit de aquí, del llamado Resort Casino, mi raza. Miren nomás. Ya estuvo. Estuvo buena, mi raza. Con ese, estuvo buenísima esa abogada. De otro lado, de chulada. A ver nomás. Ahí está, mi raza, miren. Así se ganan casinos de California. Tito, J.K. Jack, para todos los de Tic Tac. Síganme, síganse suscribiendo para grabarles más videos y más contenido nuevo para todos ustedes. Entonces, pues ahí está el primer llanto de la noche, sorpresivamente lo cayó. Y pues lo que andamos buscando, mi raza. Ahí está. Con $1600, $1600, $1600. Así gana J.K. Jack, mi raza. Síganme, de más frío, miren. Está muy grande. No olvides suscribirte a mi canal, darle like, compartir. Mira nomás. Wow, ahí está, miren. Ahí nos cayó. Le jugamos de 10, de 15, en todas las denominaciones. Y pues ahí nos cayó, mi gente. En esta fue la buena. Ahí está. Y seguimos grabando para todos ustedes, mi gente. Gracias al Casino y el High Limit, donde se inició el canal de J.K. Jack Fox. De parte de su amigo J.K. Gracias a todos los que trabajan aquí. Y pues seguimos grabando para todos ustedes. Saludos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Así es, mi gente. Pues así es como gana J.K. Jack Fox. Y pues, miren nomás. Un poquito, pero ahí la llevamos. Saludos a todos y gracias por acompañarme en este video. Y pues con lo último, miren, con el último dinero, lo logramos. Nos vemos hasta la siguiente, mi raza. Saludos de parte de su amigo J.K. Jack Fox. Hasta la próxima.